Amor Amor regresa a mi lado Amor que te sigo extrañando Solo quiero que tu vuelvas Que tu vuelvas a mi corazón No creas en las mentiras Que dijeron que no te amaba Era gente que quería Apartarte de mi vida Quiero que vuelvas a mi Quiero que estés junto a mi Quiero que tu sepas Que yo te amo No quiero estar sin ti No quiero vivir sin ti No quiero que te vayas Por favor regresa a mi A mi La gente que te decía Que fui fiel toda la vida Era gente fracasada Era gente sin amor Nuestro amor es duro y sincero Eso es todo lo que yo quiero Por eso quiero que comprendas Lo que siento hoy por ti Quiero que vuelvas a mi Quiero que estés junto a mi Quiero que tu sepas Que yo te amo No quiero estar sin ti No quiero estar sin ti No quiero vivir sin ti No quiero que te vayas Por favor regresa a mi Quiero que vuelvas a mi Quiero que estés junto a mi Quiero que tu sepas Que yo te amo Quiero que tu sepas No quiero estar sin ti Quiero que tu sepas No quiero vivir sin ti Quiero que tu sepas No quiero que te vayas Por favor regresa a mi A mi Amén Oh 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 Oh